Esta noche, al celebrar la Eucaristía, recordamos con gratitud y cariño a nuestro hermano en la fe, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, a quien nos une la gracia de un único bautismo y hacemos memoria de Él en la comunión de la Iglesia, unidos en el mismo corazón del Señor Resucitado. Hoy, hace 40 años, su muerte conmovió los cimientos de nuestro país. Le fue arrebatada la vida, pero dejó tras de sí una historia y un legado de integridad admirable, enraizada en valores humanos y cristianos permanentes, tales como la dignidad humana, la justicia social y la libertad, valores vividos por Él a través de un tenaz compromiso ciudadano por ayudar a construir un país que en aquel momento luchaba y sigue luchando hoy por volver a ser república, como Él decía. Hombre y cristiano, padre y esposo, amigo y ciudadano, abogado y periodista excepcional, político íntegro, víctima de la fuerza irracional de la violencia, héroe nacional. Hoy lo recordamos en esta Eucaristía, en el corazón del Señor Resucitado, en la comunión de la Iglesia. Todos recordamos a Pedro Joaquín Chamorro como alguien cercano y preocupado por los demás, especialmente por el pueblo más pobre y sufrido. Se expuso una y otra vez para que los nicaragüenses pudieran vivir mejor en una sociedad democrática, justa y libre. Pedro Joaquín, en una palabra, supo vivir y sufrir por los otros. Esta es una actitud profundamente cristiana que no debería extrañarnos en él, pues para nadie es un secreto que a la raíz de su conciencia social y de su compromiso profesional y político está su formación cristiana y su relación con la Iglesia y su doctrina social. Un cristiano es un apasionado por la vida, capaz incluso de exponer la propia para que otros tengan vida. Es alguien que lleva alivio, compasión y esperanza por donde quiera que pasa. Así era Pedro Joaquín, un cristiano y radia alegría, contagia libertad, cree y sueña con un mundo nuevo, porque una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. En el Evangelio que hemos escuchado esta noche, en efecto, hemos visto que Jesús no conocía la indiferencia, sino que se sentía atraído por los sufrimientos de los demás y no dudaba en acercarse para llevar esperanza y alivio. En la casa de Simón, en Cafarnaúm, dice el Evangelio, se acercó a la suegra de este que estaba enferma en cama y la tomó de la mano y la levantó. La tomó de la mano. Jesús es un gesto de cercanía y de apoyo que quiere transmitir nueva fuerza. Jesús es la mano de Dios, la mano que Dios tiende a todo ser humano necesitado de fuerza, apoyo, compañía y protección. Esta es la experiencia de los creyentes a lo largo de la vida. Sostenidos por la mano de Jesús, tienden su mano a los demás. Tender la mano. Cuánta falta hacen, manos fraternas, comprometidas en el amor, manos que alienten, sostengan y orienten a los demás. La mano de Jesús se prolonga en las nuestras. Ya hay suficientes manos que acaparan en modo egoísta, que excluyen o que maltratan y matan impunemente. Ahora necesitamos manos que se extiendan para compartir, manos sinceras que promuevan acercamientos y relaciones amigables, manos que infundan confianza, tendidas con sinceridad para acoger a quien piensa distinto, manos llenas de caridad para ayudar a los más pobres y sufridos. Hemos leído en el Evangelio también que al anochecer cuando se puso el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Curar la vida, expulsar el mal, es ahí la obra de Jesús. Donde está Jesús hay amor a la vida, interés por los que sufren, pasión por la liberación de todo mal. Ciertamente Jesús no solucionó todos los problemas de la humanidad con sus curaciones y actos de liberación. Hay que seguir luchando contra el mal hoy, pero Jesús nos ha enseñado algo decisivo y esperanzador. Dios es amigo de la vida y de la libertad. Dios ama apasionadamente la felicidad, la salud y la plenitud de sus hijos e hijas. Ama con tanta verdad que es el primero que cuida y respeta la libertad de los seres humanos. Los cristianos estamos llamados a mostrar que Dios hace bien, que creer en Él es una experiencia fascinante, que la fe es el mejor estímulo y la mayor fuerza para vivir más humanamente con sentido y esperanza. Por eso, así como Jesús dedicó gran parte de su ministerio a curar los creyentes, tenemos que comprometernos también hoy en llevar adelante en nuestro país un serio proceso terapéutico, social a favor de eso que llama el Papa Francisco la salud de las instituciones de la sociedad civil. También las instituciones enferman y hay que comprometernos en curarlas de raíz, lo cual supone adquirir una nueva mentalidad que piensa en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de algunos. La existencia y el legado de Pedro Joaquín Chamorro nos recuerda que cuando el amor cristiano arraiga en un corazón humano siempre se manifiesta como interés por la vida de los otros y como lucha apasionada por la dignidad y la libertad de los seres humanos al estilo de Jesús. Así lo hizo Pedro Joaquín, sin compromisos deshonestos, sin cortapisa, sin negociar los grandes valores. la vida y el pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro es un punto de referencia y un ideal inspirador necesario para una nueva generación de nicaragüenses que deberán encaminar el país hacia una democracia madura, participativa, sin las lacras de la corrupción, de las colonizaciones ideológicas, las pretensiones autocráticas y las demagogias baratas. Una nueva generación de nicaragüenses que tengan claro que por encima de la lógica y los parámetros del mercado y de la ganancia material está el ser humano y hay algo que se debe al hombre en cuanto hombre en virtud de su dignidad profunda ofrecerle la posibilidad de vivir dignamente y participar activamente en el bien común. Una nueva generación de nicaragüenses que superen la indiferencia y el miedo y se esfuercen por construir una sociedad fundada en la justicia social y la libertad, el uso responsable de los bienes de la creación y el desarrollo sostenible del país, la fraternidad, la inclusión social y la pluralidad ideológica. a 40 años de su muerte recordamos hoy a Pedro Joaquín Chamorro vivió desviviéndose y ahora vive para siempre murió mostrándonos cómo vale la pena vivir la única manera en que vale la pena vivir dando la vida. Pidamos al Señor poder también nosotros inspirados en el amor de Dios quien ama tan apasionadamente a los seres humanos que ha sido capaz de sufrir nuestra propia muerte para abrirnos las puertas de una vida eterna compartiendo para siempre su amor que nos conceda la gracia de liberarnos de la autorreferencialidad de la ambición egoísta y poder orientar nuestra vida por caminos de comunión de solidaridad de fraternidad y de justicia para todos así sea gracias